Al concluir las fiestas de Sembrina, los árboles de Navidad dejan de ser el centro de atención y pasan a ser basura. Con la finalidad de que estos adornos damideños sean reciclados y utilizados como abono, en el municipio de Veracruz se han instalado seis centros de acopio. Queremos a toda la ciudadanía a que nos ayuden a estos pinos que terminen en un buen lugar en estos centros de acopio y que también los invitamos a que puedan pasar por su composta para que puedan ser incorporados en sus patios, que para nosotros es muy importante también esta composta incorporarla a nuestras áreas verdes del municipio. El año pasado recaudamos cerca de 22 mil árboles, este año las metas son 20 mil. La subprocuradora de recursos naturales, Elsie Capiterucho, recalcó la importancia del programa Recicle a tu Navidad. Esa basura no esté en su casa, no esté en su calle, no esté en el municipio y sobre todo no esté contaminando el relleno sanitario. Toda esa materia forestal puede ser reutilizado en abono. Alguien que tenga plantas en su casa puede ir ahorita con una bolsita o con un vasito y puede llevarse un poco de ese residuo, ¿por qué? Porque es como si le metiéramos vitaminas a las plantas. Las familias que deseen desechar responsablemente su albolito de Navidad tienen hasta el próximo 13 de febrero para llevarlos a los puntos verdes que se instalaron en el municipio porteño. Con imágenes de Julio Ramón, Fátima Vela, Más Noticias. Gracias.